¿Quién irá abriendo caminos? ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados? ¿Quién irá a esos matrimonios acabados? ¿O ese niño que está solo sin hogar? ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados? ¿Hombres de valor que cumplan promesas? ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados? Hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad Voy aquí, voy aquí Asumo ese reto Asumo ese reto y me entrego completo Hoy me uno a la causa de Dios que cambia el corazón Hombres de valor Hombres de valor Necesita a Dios Necesita a Dios Hombres de valor Hombres de valor Que cumplan promesas Que cumplan promesas Que siga la ruta trazada Con la mirada en su Salvador Hombres de valor Hombres de valor Hombres de valor Hombres de valor Esforzados, hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la luta atrasada con la mirada en su salvador. Hombres de valor, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados, hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la luta atrasada con la mirada en su salvador. Hombres de valor, hombres entregados, fieles al llamado, todo por la causa del Señor. Gracias por ver el video.